La tengo a Milky Dolly, así es el nombre. Llamó al programa, por lo que tengo entendido, llamó a Crónica. Ah, la contactó a la producción, bien. La contactó a la producción, Milky Dolly, es amiga del tirador, del único detenido. ¿Sí? Así te digo, Milky es tu nombre, ¿cómo te va el pelado? Te hablo, un gusto. Hola, soy Milky, ¿todo bien? Sí, todo bien, no con tanta estridencia, en un momento tan complicado del país. Contalo, vos lo... Bueno, bueno, era para atender Buena Onda, qué sé yo. No, bueno, bueno, está bien, está bien. Mickey, vos sos amiga de Fernando. No, 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 no soy amiga de Fernando, solamente soy tipo una celebridad de internet y nos sacamos unas fotos. La persona que está ahí con ropa oscura, sos vos. Sí, sí, soy yo. Bien, vos estuviste al lado de este tipo que es un asesino para mí. Sí, la verdad que sí, fue muy random, la verdad que me quedé shockeada. Yo estaba caminando por las 9 de julio, tranquila, normal, y viene un chico, me para y me dice, ¿vos sos Milky Dolly la que ves a cirujas en la calle por TikTok? Y yo le dije que sí, y nada, me pidió una foto, y le dije sí, obvio, nos abrazamos, me dijo que amaba mis videos, que era fan mío. Pará, 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 en otro día, en otro contexto, te invito y hablamos de que le das besos a los cirujas en la calle, y te van con tu actividad, no, nada de cuestionar, pero me parece que hoy no es momento para hablar de eso. En un día te invito acá, en una semana que estemos más tranquilos, me contás todo esto, incluso me parece interesante entrevistarte, de verdad te lo digo. Dale, dale, pero voy al punto igual. No, claro, eso. ¿Y en qué momento te encontrás con este hombre, o cómo lo conocés? Fue hace unas dos semanas, y lo conocí en la calle, literalmente, y me dijo que la próxima que me viera, me iba a regalar un algodón de azúcar, porque él creo que vende algodones de azúcar. Y él te dijo que era tu fan, que te seguía. Sí, que era mi fan, que me amaba, me abrazó, y la verdad me pareció, en el momento, un chabón re normal, nunca pensé que podría llegar a pasar esto. Escuchame, Milky, ¿y en qué momento, te digo bien, correcto, Milky, está bien, como te lo pronuncio? Sí, sí, está perfecto. Milky, ¿en qué momento, en qué lugar te lo encontraste? ¿En qué lugar es esto? Plaza de Mayo, que es Diagonal Norte. Al frente del obelisco, literalmente, del lado izquierdo, estaba él tranquilamente paseando un día random. Un día random, un día aleatorio de un día cualquiera. O sea, la foto que estabas viendo es, digo bien, Diagonal Norte, ¿sale allá atrás o no? ¿Correcto? No, no, la 9 de julio, el Ministerio de Desarrollo Social se ve allá atrás, ¿o no? ¿Correcto? Sí, sí. Es decir, cerca de dónde... Sí, correcto. Es cerca de Corrientes de Uruguay, donde la novia vendía los copos de azúcar. ¿Está bien? Sí, sí, pero esta no fue la única vez que me lo encontré a este chico. Siempre andaba... Me encontré hace una semana. Pará, ¿siempre andaba por el obelisco? Yo, sí. No, ¿y él también? No sé, la verdad me lo encontré dos veces y la segunda fue en Tecnópolis. En Tecnópolis. Bueno, bien, y la última... Bueno, entonces yo no me sorprendería que haya aparecido en el móvil que estaba tomando Muraneto, si el tipo estaba ahí en el obelisco y la novia vendía copos de azúcar en la puerta del teatro. Tiene lógica. Bueno, a ver, te sigo escuchando, te lo contás en Tecnópolis. ¿Y qué te dijo? ¿Qué hablaron? Dale, dale. Nada, hablamos re pocos. Me dijo eso que amaba todos mis videos, que le encantaba mi contenido y que le parecía raro que yo sea tan buena onda en persona. Y me lo encontré hace poco hace una semana. Bien, pero ¿qué te dijo vos? Me lo encontré hace una semana en Tecnópolis. Sí. ¿Vos lo dijiste con alguna conducta rara, exótica o era un pibe tranquilo? No, me parecía la verdad bastante tranquilo. Normalmente se me acercan un poquito personas más raras a veces, pero no, él era bastante tranquilo. Me parecía una persona normal. ¿Vos lo podrías describir como un cholulo que andaba pidiendo fotos a todo el mundo? No, se veía bastante, como que no hablaba mucho, la verdad, no era socializar mucho. Habló como medio tímido, me abrazó bastante tímido, apenas me tocó. ¿Alguna vez te dijo algo y tenía preferencia por alguno u otro partido político o no? No, la verdad, no me habló nada de política. Yo nunca me hubiera imaginado que sería alguien que veía Cristina. La verdad, nunca me lo hubiera imaginado. ¿Vos lo seguías? Por lo que tengo entendido, a ver, corregime, me entiendo que sos bastante experta en redes sociales. Por lo que me contaban, este pibe no podía tener más seguidores. Oye, perdón, más personas seguidas. Seguía tanta gente que entiendo que Instagram no te permite en un momento seguir más. Seguía un montón de gente. ¿Es cierto esto o no? Se corta un poquito. Se corta un poquito. Él seguía a mucha gente en Instagram. ¿Qué Instagram? ¿Qué? Él seguía a mucha gente en Instagram. Nos teníamos en Instagram. Bien, ¿y qué subía? ¿No se seguía a mucha gente en Instagram? ¿Y qué subía? Él había subido una foto conmigo. Sí. Subía fotos con gente rando, tipo famosa. También tiene una foto con una influencer, con un chocón que es Lugano de YouTube. Creo que le gustaba mucho a la gente conocida. A Paz puede ser que él se quería ser conocido y hizo esto, puede ser. Le gustaba a la gente conocida. Es decir, Cristian de Lugano, la chabona y vos. Y le gustaba ser conocido, dijo también. Y le gustaba ser conocido. Ah, y quería ser conocido. Y para mí puede ser, no sé. Por algo habrá hecho esto, además de odio. Y en redes sociales, ¿te chateaba vos? ¿Te comentaba algo o no? ¿Te hacían comentar alguna foto tuya o algo de eso o no? Sí, sí, sí. Él había subido esa noche la foto conmigo. Y yo le comenté un corazón. Me habló por chat y me dijo, ay, te amo mucho, Milky. Me pareces muy buena onda. Te voy a regalar un algo de azúcar la próxima vez que te vea. Y yo le dije que sí, que todavía nunca me imaginé volver a verlo en mi vida. Qué lindo, qué dulce, qué profundo, ¿no? Qué lindo. Dale, Adia. Sí, le quiero reúne. La verdad que no... Le me gustaría preguntarte por qué perfil psicológico crees que él tenía, pero me parece que no podés haber apreciado tan rápido, digamos. Y la verdad lo vi dos veces nomás en mi vida, pero la segunda vez que lo vi hablamos un poquito más. Esta que fue hace una semana. Hola, Milky y Héctor Costa te saludo. Buenas noches. ¿No lo veías un hombre tipo lobo solitario, antisistema? No, lobo solitario puede ser. Antisistema no me parecía, la verdad. ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué te contaba? ¿Cuáles eran sus gustos? Porque por lo que veíamos tenía tatuajes neonazis y demás. ¿Qué te contaba? Yo la verdad no tenía ni idea de que tenía tatuajes neonazis ni nada de eso. No, la segunda vez que me lo encontré, me regaló, tipo, me empezó a gritar, Milky, Milky, y me acercó un algodón de azúcar acá en Tecnópolis, donde te digo. Y me dijo si me podía sacar una foto con su celular mía y del algodón de azúcar. ¿Y te sacaste la foto? Sí, me saqué una foto, tipo, hasta el día de hoy creo que ese chico debe tener una foto mía en su celular con un algodón de azúcar. Todo muy lindo. Bueno, gracias, Milky. Un día te invitamos y te entreviste y me contás que todo esto. Gracias, Milky Dolly. Se sacaba foto con este chico.